La casa bendita está, la llaman en la cueva Y el que en ella se meta, seguro que se te va La casa bendita está, la llaman en la cueva Y el que en ella se meta, seguro que se te va Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con las cuevas Yo veo que somos ustedes, los primeros que llegan Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con las cuevas Yo veo que somos ustedes, los primeros que llegan Yo veo que somos ustedes, los primeros que llegan Música Ella no llama a nadie, si todo el mundo llega Oyendo por la calle, la fama de la cueva Ella no llama a nadie, si todo el mundo llega Oyendo por la calle, la fama de la cueva Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con las cuevas Yo veo que somos ustedes, los primeros que llegan Cuidado, cuidado mujeres, cuidado con las cuevas Yo veo que somos ustedes, los primeros que llegan Música 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 Música